¡Muy buenos borbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A Cuba Man el día de hoy vamos a continuar con Main Heater Somos ya Tiburón Adulto Tenemos algunas misiones pendientes, de hecho está lleno de cosas acá, pero creo que ya podríamos ir a explorar otras zonas porque aquí... A ver, aquí hay una misión, vamos por acá Vamos a ver qué encontramos ¿Qué es esto? Para la playita Ok, me faltan 10 Pero tiene que ser de acá Tengo que dar la vuelta Como que están en una fiesta por aquí Creo Aquí está, mira Esto está bien tranquilo en el Whatsapp A ver, ¿quién más? Tras eludir a la justicia por sus crímenes El Tiburón tiene ahora una recompensa por su cabeza Ah, ya vienen por mí otra vez ¡No! Ya vienen por mí otra vez Puedo utilizar la piscina como... No puedo escoger esta semana Y no puedo estar sola Tendría que zoar mi perfección Creo que está Traffic Ha sido sólote un sitio Faltan dos Dos humanos, pero... Acá hay uno Bien Vamos para acá El tiburón vuelve de nuevo A su refugio seguro Aquí tengo aletas Ah, mira, tengo aletas mejoradas Aletas de hueso, esta evolución Te transforma en un vórtice destructivo Oh, de huesos afilados De resistencia al daño y daño de embestida Inflige 30% al radio de un metro Blablabla, oh, nice, eso está bien La puedo mejorar, de hecho Ok, bien Llevamos bien armados con el tiburón Órganos, solo tenemos dos todavía Pero ya tenemos aletas de hueso ¿Y ahora? ¡Hala, madre! ¡Oh! ¡El batón del pantano! ¡El caimán americano! ¡El caimán americano! Ok, tenemos voz ¿Dónde está? Ven acá, chiquita ¡Oh! Es nivel 20, me va a hacer Déjame agarrar uno de estos Te lo mando ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Oh! Me agarra de una mordida Yo creo que me mata No No No, calmate Oh, le pegue bien ¡Mórete! Uy, me tengo que curar ¡No! ¡No, no, no, no! Me va a matar, me va a matar Me va a matar ¡Ah! Rápido ¡No! ¡Cúrame! Voy a curarme Uf, casi me agarra Me agarre bien Durante décadas Rosy ha sido la estrella Del espectáculo De Big Beast Bayou Buddies Pero nuestro tiburón Es muy joven Para apreciar la fama de Rosy Bien Actualización Dice Seguir misión Esta está hasta Uy, está hasta dos mil metros Esta está hasta acá No sé cuál sea la Ah, esto es vos también De hecho ¿Ahora quién es? ¡Ah, no! Es de la historia Es que tiene Sus cinemáticas Y todo el juego De vuelta en el Reina Cajún Las tensiones familiares Alcanzan cotas altas ¿Qué pasa? ¿No puedes recoger el seral? Puedo Pero son más de seis metros Quince Da igual No puedo Saldré Y lo haré ¡El manco! Ya, bueno Quizás sería mejor No mutilar a bebés tiburón Nada No sabes ni cagarte en un pañal Y quieres explicarme Cómo cazar un tiburón ¿De qué vas? Es típico documental Que venir sería una buena oportunidad Para pasar un tiempo Entre padre e hijo Pero Creo que ahora Me voy a buscar otro trabajo Para el verano Eh Bueno No todos paremos Para ser pescadores Espero Que le vaya mejor En la universidad No sé por qué Presiento que se lo van a comer No sé por qué Presiento que se lo van a comer Presiento que se lo van a comer Cambio de mar Ahora podemos ir a la otra cueva Hombre Tengo el viaje rápido Así que no pasa nada La mandíbula de huesos también Ah, ok Tengo que comer Pesos y 10 humanos El frágil cuerpo humano No sirve de mucho Cuando se enfrenta A un depredador superior El calor y la falta de oxígeno Pueden ser perjudiciales Para un tiburón Se ha ofrecido Una recompensa El tiburón Deberá tener cuidado Hasta que los cazadores Se cansen Me faltan Señora, cálmese Cálmese Faltan dos Uno, 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 uno Solo uno Mira, este me lo voy a llevar Lo voy a pedir para llevar Ahora voy Cuando no era más que un mocoso Me llevaba a Kaila Al carnaval Al ver el miedo Que le daba la noria Ya debería haberme percatado De que no sería Un buen cazador De tiburones Me llevé a este Me voy a ir a más profundo Lo que me hace raro Es que no me ha buscado Todavía uno de los cazadores especiales Que los que llevo ahora Según el registro Este me hace falta Dice Puntos de infamia Destruye los barcos De cazadores de recompensas Para conseguir más Ah, ok O sea Entre más cazadores De barcos Destruya Me dan más puntos de infamia Y esos puntos Me sirven para Conseguir evoluciones O sea que Tengo que matarlos Aunque Así que voy por ellos Necesito puntos de infamia Para Destruir el barco El sí ¡Oh! 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 A ver, voy por este que se quedó flotando acá. Hola, amigo. ¿Quién nomás quedó en el suelo? Ok. ¿Cuántos puntos de infamia llevo? A ver. Mira, ya casi llego al tercero. Ok, unos pocos más. El tiburón, tal vez habiéndose pasado con sus bromas, es ahora el objetivo de una persecución por todo el condado. Ya me está buscando. Ahí viene. El salvaje cazador de camarones, Pukipaw. Pukipaw. No, hombre. Voy por él. ¿Dónde está el Pukipaw? No lo veo. Pa' comérmelo. ¿Aquí está? No sé cuál es. Creo que es este. Ja, 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 ja. Ya está. La osadía del tiburón solo enfurece más a los ciudadanos de Port Clovis. Maldita sea el Pukipaw. No lo veo. Ok, ya los tiré a todos al agua. Hora de comer. Uy, no, me pegó eso, eh. Me están pegando mucho. Pukipaw. Aquí está, ¿es este? Ya me lo comí. ¿Qué? O se quedó en el agua y no me di cuenta. Ah, ya me lo comí. Ok, y me faltan pocos. Ahora, por ejemplo, hombre de las chuches. Los hombres intentan dar sus habilidades a cursos diferentes. Ok, hay que seguir. Uy, está subiendo de nivel los cazadores. Son nivel 16. Me está complicando. Creo que me tengo que ir ya luego, eh. Cada vez se hacen más fuertes. Creo que después de esto ya no voy a poder. ¡No! 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 Llegó tras probar a sacrificar animales Para apaciguar al dios tiburón Ok, voy a intentar sacar otro más de este Un cazador más, gente Solo eso, me falta poco Ok, ya, ya me está buscando Listo, este es el que me... Candyman, what the... Hombre, los chuchos le pusieron Ahora sí, ¿dónde está? Aquí está ¡Oh, y lo tiré ya! Al agua, aquí está Pega mucho Aquí está Lo agarré ¡Oh! Grándula adrenal Listo, ya Ya voy Me tengo que esconder ahora Mira, aquí quedó uno Listo Eh, quiero ir a la cueva ahora Para equiparme esto Desde el momento de su nacimiento Los ojos fríos e inexpresivos del tiburón Están constantemente buscando comida El tiburón vuelve de nuevo a su refugio seguro A ver Órgano Ah, mira, me dieron órganos nuevos Dice Esta evolución aumenta la cantidad de minerales de salud que recuperas cuando te alimentas Esta evolución te permite sobrevivir durante más tiempo al moverte más rápido en tierra Esta evolución aumenta la velocidad que sufre cuando sufres heridas Más penetro, información, modificación Ok Hmm Creo que el anfibio estaría bien, ¿no? Durante más tiempo Te permite sobrevivir rápido en tierra Recupera evolución aumenta la cantidad de minerales y salud que recuperas cuando Creo que esta Y la voy a mejorar Ya la mejoró al máximo 30% de velocidad La aleta esta también Pues ahora Los eléctricos A ver qué tal Dientes bioeléctricos Nice Entonces, a ver Misiones ¿Qué veo por acá? Esta Vamos para allá No más Bien Ahora Toca Encendido de luces A ver Este está lejitos Creo que este estaba cerca de la cueva, ¿no? Ah, me salí sin querer de la De la zona Está aquí cerca Y de camino queda esto también ¿Está aquí? Durante los años 30 El muelle de Bahía Zafiro Iba a albergar Una colección de tío vivos Montañas rusas de madera Y otras atracciones Todas quedaron destruidas En varios trágicos incendios Están destruyendo el barco Primero Para que se caigan En hombros Como Y ahora sí Voy a comer Nuestro Lamia No lo sabe Pero la espada De la venganza Se cierne sobre él Gracias a un grupo De expertos Cantatiburones Otra vez Si ¡Suscríbete! 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 ¡Falta poco! Entonces se cuesta la playa ya El tiburón Lamia es capaz de librarse de salir gravemente ¿Cómo que puedo con el grito? Ya, maldita sea. Muéranse. ¿Cuántos vienen? Juntos de infamia. Ah, ya casi tengo el de este. Uno más. Creo que con esto ya viene el otro. Ahí viene. El resto se deben a drogas, alcohol y mal uso de armas de fuego. ¿Dónde viene? ¿Puedes ir a Saphire, hermano? ¡Vamos a la buena, dulce, dulce! Esfegit de pequeño guardacostas. ¿Esto se llama? El más veloz. Alferez Tyler Dixon. ¡Golwood! ¡Ojo, eh! Aquí está el tipo, pero no lo puedo bajar del barco. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aletas bioeléctricas. Ya me tengo que ir porque... Ya me voy. Ya se está poniendo más pesados. Ahorita me voy. Los poderes de la sociedad se han vengado con acciones disuasorias, pero la humanidad no puede detener la venganza de la madre naturaleza. Uba, en... En... En Argentina usamos el término santequeño. ¿Y qué es eso? Además, el pescador que sale en el documental está buscando eso. Pero... Pero... Mmm... No sé si esté en tiempo... ¿Cómo decirlo? ¡Ay, Dios! No sé si nosotros vayamos a hacer el megalodón, si nosotros vayamos a comer a su hijo, porque yo creo que me voy a comer a su hijo. O algo va a haber ahí. ¿Por qué? ¡Ay! Aquí están dos, sabía. La anomalía evolutiva. El tiburón martillón. Marlin. Ah, espera. No, es este. Es este. ¡Uy! ¡Lo que pega! Nivel 21. Qué malito. Lo molesta es el pez espada que está al lado. El olfato del tiburón es impresionante. ¡Suscríbete! 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 Ya lo he querido. Me pegó un buen, eh. El tiburón Lamia triunfa y supera a la claramente superior perfección de la profundidad De su contrincante La paz de la gruta Permite al tiburón Abordar el mundo Con mayor confianza Y efectividad Ya casi tengo los dientes Ah, ¿cuál era? Ah, cuerpo Era esto, ¿no? Cuerpo de evolución La evolución de cuerpo Tiene una habilidad especial Carga la habilidad Al comer presas Carga habilidad única Durante corto tiempo De periodo Tras activarse Para activarla A ver Dice Cuando se activa La evolución Te otorga la habilidad De machaca huesos Se irá recargando A medida que muerdes Y consumes criaturas Machaca huesos Se convierte en un ariete De huesos Lo que te permite Romper barcos Como si fueran de cristal Más siete Reducción de daño Bla, bla, bla Al embestir Inflige 40 daños Radio de 2 metros Ok Interesante, interesante A ver Ah, mira Y este es cuerpo Ya se nota Y cambias Y toda la cosa A ver O sea que ya tenemos Habilidades especiales A ver Quiero llamar un poco A los L Para ver el registro No hay nada Tendré que atrapar A este Dale con el martillo Dale con el martillo Al objetivo A ver ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡Mórete! ¡Ah, ok! Debería de probarla con los cazadores Así que voy a intentar hacer una misión para provocar cazadores Terrible ¿Eso es el objetivo? ¿El barco? Sí, el barco Buena manera de probar el... A ver Hasta activa música Pues sí le pegué algo De hecho ya está mirando Porclovis responde con una rápida acción vengativa Quiero probar la habilidad Así sacó la otra mejora Ya casi Ok, tenemos activa lista Ya casi Si Lo . ¡R cease ! Ya casi tengo los puntos de infamia para el siguiente, ¿no? A ver, ¿cuántos puntos de infamia necesito? Oye, faltan algo para este, el carnicero Brady Te da cuerpo bioeléctrico, o sea que Músculos brutales, o sea, cada uno te da, ya te dice que te puede dar Con los barcos es todavía más Más roto Ni siquiera poder Creo que ya tengo la activa Voy a esperar a que lleguen más Que se junten ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me los acabé, lol Vamos a comer a los cazadores que llegué aquí Lo último en cámaras de alta tecnología nos permite ver lo que sucede debajo de la superficie de una forma totalmente nueva Tengo un desmadre aquí Me viene ya ¿Dónde está el maldito? Oh, lo veo Me dan risa a los cazadores Ya 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 Oh, mi Dios No, no Ya 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 ¿Cómo Ya 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 La dispeería acta A pesar de los mejores esfuerzos de Port Glovis, el pez intensifica su batalla Aumento de rango de infamia Uff, ya tengo mi infamia 6 Ya me largo de aquí Me voy a la cueva Si, ya llevo aquí varios cazadores de hecho ya Me faltan 1, 2, 3, 4 nada más Y me dieron un cuerpo bioeléctrico Lo quiero probar Lo quiero probar Ah, tengo que ir a la gruta Bien Probablemente justo debajo de mí No 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 En la mayoría de las ciudades norteamericanas, los fundadores de Port Clovis eran masones Y ciertamente Illuminati, que se reunían en bases alienígenas para realizar rituales satánicos La persecución termina, pero solo es una pausa en la eterna lucha del hombre y la naturaleza. El tiburón Lamia es conocido por ser voraz. Apenas descarta nada para comer. A ver, vamos a la gruta. El tiburón vuelve a la gruta para concentrarse en su crecimiento personal. Cuerpo bioeléctrico. Ah, ok. Resistencia a proyectiles te convierte en relámpago e inflinge 4 de daño. Pones 4 contadores de turrimiento a todo un radio de 6 metros. Blah, blah, blah. Oh, nice. O sea que te puedes equipar todo el conjunto. Por ejemplo, este es de huesos. Si me equipo el conjunto bioeléctrico. Aletas bioeléctricas. Aquí están. Bien. Entonces ahora ya somos un tiburón eléctrico. No me alcanza. Cuerpo bioeléctrico. Oh, o sea, ya tengo todo... Bueno, en verdad sí, me falta cabeza. Todavía no me han dado cabezas ni cola. ¡Oh, mira! Esto me servirá para saltar más alto. ¡Oh, mira! ¡Suscríbete al canal! Se ha ofrecido una recompensa Y ahora hay un ejército de sádicos pistoleros Disparándole a todo lo que se mueve Quiero probar el poder del cuerpo bioeléctrico Quiero ver que hace Hay que comer para llenarlo Ok, a ver Me muevo bien rápido Ataco bien rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me voy Adiós ¿Cuántos puntos de infamia saqué ahí? Ah, saqué algo No mucho, pero... ¿Qué es lo que se llama? ¡No! 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 ¡Qué interesante! Ya luego lo probaré mejor Así que... Yo creo que avance bastante por hoy La verdad Así que pues nada más gente La batalla ha terminado Pero no la guerra No, la guerra no amigo, la guerra sigue aquí Luego tendré que revisar mejor la zona Así que pues eso gente, hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like, suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Chao